Música Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la bata Y llegaron los calientes Luzita, baila quebradita Amanta, baila con la bata Y esta es una verdísima rola Ok, ahora queremos ver a todas las mujeres con la manita arriba Hey, 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 let's go Y muévete Lupita Y donde andas Rosita Chaparrita Lupita, baila quebradita Amanta, baila con la bata Y los de la más caliente Están calientes Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Y echa el padrino Nos fuimos bailando Yo quiero quebrarte a ti Tienes alอน Yo quiero quebrar Tienes aloha Y quebrarte a ti Esther Zacarrita ez Seh